Con la presencia de varias personas en situación de discapacidad, sus cuidadores y entes municipales, se les hizo un reconocimiento a las personas con condiciones especiales. Como invitado especial dentro de esta celebración del Día Internacional de las Personas en Situación de Discapacidad, estuvo el pintor Hernán Vélez, quien compartió un poco de su experiencia de vida siendo una persona con limitaciones de movilidad. Yo en estos momentos soy una persona que llevo ya 30 años en el arte, me desempeñé antes como joyero de profesión, luego tuve un atraco en un negocio, quedé en condición de cuadriplegia, estuve más o menos unos 3 años en posición vegetal. Yo pinto con la boca para esa institución, en estos momentos estoy cursando una carrera en la Universidad de Antioquia y me estoy graduando ahora el 13 de diciembre del 2019, es decir dentro de un mes, dentro de 15 días más o menos, como licenciado en pedagogía en artes plásticas de la Antioquia, entonces estoy muy feliz por eso, trabajo varias técnicas del arte, trabajo la escultura, más bien la microescultura como joyero, técnicas de la acera perdida, trabajo una cosa que llaman mosaicos y pinto todas las técnicas, óleo, acuarela, batiz, lápiz, todas las técnicas. Con este tipo de eventos se quiere hacer notar que las personas en situación de discapacidad tienen los mismos derechos que cualquier otra persona. Es muy importante que se celebre en estos días, por lo que así se nota la importancia de ellos, no como en años anteriores pues que vivían, eran como escondidos, apartados de la sociedad. Hoy en día pues es un gran logro que se está logrando de que ellos articulen a la sociedad como los seres humanos que son, los aprendan a valerse en por sí solos, a colocarse en sus zapatos, bueno, a vestirse, a hacer muchas cosas personales dentro de ellos mismos. Claro que también va, dicen las personas, en los cuidadores, papás, mamás, tíos, bueno, la persona que esté al pendiente de ellos, de que también se les esté enseñando, porque si a ellos no se les enseña, pues entonces no van a aprender, porque si a toda hora hay que pensar, no, venga yo le hago esto, yo le hago aquello, no, hay que darles esa plena libertad de que ellos también salgan adelante. Hay una connotación, inclusive en los términos, los términos de persona minusválida, persona discapacitada y resulta que todos tenemos capacidades diferentes y que es ahí en esa diferencia donde se logra sacar las potencialidades de cada persona. En este caso, yo tuve la fortuna de tener un acompañamiento muy fuerte por parte de toda mi familia, mis amigos, las instituciones en Medellín, entonces en estos momentos me siento muy agradecido, primero que todo con el padre, nuestro protector y con la sociedad que me ha brindado muchas posibilidades y yo las he podido aprovechar. Yo, por ejemplo, vivo muy feliz con mi niño y para donde salga, pues yo por el trabajo, pero quisiera estar con él en todo sitio, en todo lugar donde yo quiera que vaya. Las potencialidades que las personas en situación de discapacidad tienen pueden ser aprovechadas si existe entonces un apoyo por parte de la familia y las instituciones.